...el tema que comenzó a escribir Gina y completaron los gorilas, una lagrimita. Quisiera poder contener mi aliento, para detener el tiempo y que todo siga igual. ¡Imáximo escalador! Un estilo con magia propia, que suena talento y seducción. Milena, los besos no se dan en la camisa. ¡Este es el super éxito del otoño! Y cada vez con más fiel y más cerca del disco de oro, aquí está Santa Marta. ¡Suscríbete a mi corazón, pecador, presentándote mil lágrimas! Amor, no es una tienda larga, sin mi cama no está a tu favor. ¡Suscríbete a mi corazón, pecador, presentándote mil lágrimas! ¡Suscríbete a mi corazón, pecador, presentándote mil lágrimas! ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Suscríbete a mi corazón, pecador, presentándote mil lágrimas! Porque yo aquí moriré, con la mujer, la mujer, sí, 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 con amor. Hace un tiempo atrás yo estoy buscando entregarte mi cariño. Ahora me estoy mirando sobre el río, no creo ser tu amigo. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Bienvenida familia a la fiesta de todos los sábados. Ya comienza a pleno sábado. Hoy estamos haciendo el programa número 113 de este a pleno sábado que queremos tanto. Lo primero que tengo para decir es con palabras de agradecimiento a toda nuestra audiencia por el apoyo constante y semana atrás.